Timeline, oh my God Ya me cansé de hacer tanta monería La calle me dijo que no le debía Tengo que buscarme y ya tengo dos crías Parado en la esquina tirando la mía Mientras yo sigo subiendo niveles Se pueden cuidar porque yo no chanceo Mientras yo sigo en la mía matando Los puros se pueden contar con los dedos Yo salgo y paseo, pero siempre solo No importa que pase Tengo un detector de pana fariseo Una mala y siempre me complace Mientras yo sigo subiendo niveles Se pueden cuidar porque yo no chanceo Mientras yo sigo en la mía matando Los puros se pueden contar con los dedos Yo salgo y paseo, pero siempre solo No importa que pase Tengo un detector de pana fariseo Una mala siempre me complace Conmigo al espejo que heavy me veo Yo sé que me veo diferente La tinta caliente no falla el chanteo Por eso yo dejo el estudio caliente Metiéndome el paso ningún fuerte No llame si no quiere verme de frente Me siento en el aire en la cruz que pateo Cuando salgo chile me siento inconsciente Por eso me dicen el lío Soy un ganador pero mucho perdido Doblón en el caco y me siento prendido Ya me siento rico aunque poco he tenido Ya estoy decidido Cuando mango la volanta Cuando doy high yo no guío Pero cuando tengo frío Me tiro pan de mi planta y estamos encendidos Mientras yo sigo subiendo niveles Se pueden cuidar porque yo no chanceo Mientras yo sigo en la mía matando Los puros se pueden contar con los dedos Yo salgo y paseo Pero siempre y solo no importa que pase Tengo un detector de pana fariseo Una mala siempre me complace Mientras yo sigo subiendo niveles Se pueden cuidar porque yo no chanceo Mientras yo sigo en la mía matando Los puros se pueden contar con los dedos Yo salgo y paseo Pero siempre y solo no importa que pase Tengo un detector de pana fariseu, una mala y siempre me complace La tierra está inclinada en un ángulo de 23, 5 grados Yo estoy en un ángulo formando un juego que ya mismo voy a mudarme de estado En el casino tiro los dados, voy pa' la ruleta en la vuelta No estoy en mi estado de ánimo, pero hago el golpe Porque las bolsitas están caras y todo hay que pesarlo puro y balanceado Un 3.5 lo compré entre 100 Nega mira que mi amigo le entraron a tiro por un forceje y murió Más nega ahora mi conciencia vive en el pasado pero como quiera soy yo Más nega la tola escondida por si acaso tengo que hacerle un lío escondido Más nega Ay, hay que buscarse pa' irse y volverse a encontrarse Engarcharse una tabla y tener buenas comunicaciones con todos los parces Cuidado que en la calle no vaya el cazador a confundirte con un alce Y de un puletazo repase la carga y vuelva con el pene en la maniobra cojiste alce Mientras yo sigo subiendo niveles se pueden cuidar porque yo no chanceo Mientras yo sigo en la mía matando los puros se pueden contar con los dedos Yo salgo de paseo pero siempre solo no importa que pase Tengo un detector de panas fariseo una mala y siempre me complace Tengo un poquito más allá de la calle no vaya el cazador a confundirte con un alce Tengo un poquito más allá de la calle no va a filmar porque yo no sale el cazador a confundirte con un alce